¿Cómo están? Mirá lo que tengo yo, no es una novedad, ya tenemos que decirle te quiero, te quiero gel en alcohol, te quiero alcohol en gel ya solamente el aroma es como que me tiene tan arrota, tan arrota y las manos ni hablar, las manos ni hablar porque es una cosa que todo el tiempo el alcohol, todo el tiempo, todo el tiempo la lavandina todo el tiempo el barbijo, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo el agua, la lavandina, el gel, todo el tiempo el barbijo salir, entrar y es una cosa de locas ¿Cuándo vamos a tomar ese café pendiente en ese bar? como dice la canción ¿Y cuándo vamos a salir otra vez a las 8? aplaudir a todos los médicos, a los enfermeros, a toda la gente que está trabajando por nosotros para que vos y yo nos quedemos en casa, para que estemos más tranquilos pero así todo, tenemos una locura encima y una psicosis que ya es... ayer hablaba con una amiga y me decía, ¿qué estás haciendo? hay una receta de cocina y yo llamaba otra y me decía, ¿qué estás haciendo? ¿qué ves? estoy cocinando y yo llamaba otra y me decía, ¿qué estás haciendo? estoy viendo la novela, la turca y seguimos viendo la turca, la vi cuatro veces ya cuatro, otra vez es como que hay que tener paciencia y hay que reactivar el chip para poder estar mejor y encontrar una solución a esta pandemia 33, día 33 en la Argentina creo, creo que estamos haciendo las cosas bien creo que nos estamos cuidando muchísimo y vamos a darle un beso grandote y un aliento a toda esa gente que por ahí está infectada pero que se cuiden que hay que cuidarse mucho hay que cuidar a los abuelos hay que cuidar a la gente también grande de los 50, 60 años que bueno, no es que estés en riesgo pero hay que cuidarlos, ¿sí? y hay que cuidarse porque no te queda otra entonces dale con el cosito del alcohol y dale y dale y dale y no queda otra ¿viste que está como loco, no? vamos a tomar algo y vamos a comer algo vamos a ponerle acá y le tenemos que poner a todo a todo, porque es así te tenés que cuidar continuamente para que el virus este, de una manera el calor, acordate que el calor este, lo mata entonces, este ¿sabés qué hago yo? por ejemplo hiervo agua y después voy, este poniéndole en toda la gacha en los baños agua hirviendo y bueno ya me lleviste en algún momento si estábamos un poco locos ahora estamos más locos ahora estamos mucho más locos porque este como que te cambió la cuarentena el COVID-19 el 2020 ¿a quién nos le cambió un poco? yo que lo esperaba lo esperaba tan contenta este nuevo año lo esperaba como diciendo bueno, van a pasar cosas buenas yo lo esperaba ¿no te pasó que lo esperabas con mucha alegría? porque iban a pasar cosas lindas porque decíamos va a venir un año bueno nos va a tocar esta oh, este año nos toca este año te toca a vos este año nos toca el COVID-19 nos toca y bueno y demos gracias a Dios y a la Virgen que el dengue este no venga tanto así que pero acá en Argentina el 33 días y estamos cuidándonos más que nunca y tratando de día a día semana a semana viendo cómo programar y cómo hacemos las cosas que tenemos que hacer para estar bien eso de eso se trata y a vos te pasa como a mí tenés que agarrar anotar escribir no te digo pero hoy vino como loco vino todo todo vino todos los impuestos vienen y siguen viniendo y una vez ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? así que bueno vamos a tratar de cuidarnos de estar bien y que no te agarre la locura porque si no ya no sabemos qué pintarle a los nenes qué arreglarte vos ya no tenés qué hablar con tu pareja qué le digo hola buen día qué vamos a tomar café o mate lo ves todos los días el otro está ¿qué pasa hoy? ya viste como que lo ves tanto en la casa lo tenés tanto repetido que es como decir bueno ¿cuándo va a terminar esto? y nada y él también ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué vamos a comer? y todo el tiempo así porque ¿qué podés hablar? es como que ya te arregla todo el tema todo el tema esto del virus y cuidarse a mí cuando me agarre el ataque es cuando tengo que salir cuando tengo que salir es solo pensar que me tengo que poner barbijo los lentes poneme antes y después el gel y después deja la ropa saca la ropa pon el zapato deja el zapato bañarme limpiar todo es como que me arro pero bueno prefiero mil veces todo esto antes de estar enferma prefiero todo esto antes de que me agarre la fiebre obviamente pero bueno es como que vos te tenés que hacer catarsis hoy y decir estoy arra estoy arra estoy cansada todo esto pero bueno un día más y tomaremos ese café que quedó pendiente por ahí en ese bar en ese lugar y vamos a pasarla muy bien algún día todo esto pasará que pase muy pronto algún día nos vamos a volver a ver y a encontrar y a abrazar y a besar como lo hacíamos hace mucho pero que nos cambió chicos nos cambió que nos cambió el 2020 a vos y a mí nos cambió que nos cambió el COVID-19 a vos y a mí pero recontra nos cambió el laburo el no poder socializarse con la gente el no poder salir el no poder hablar porque vos hablás un rato por teléfono y después chau y es como que viste la novela turca otra vez y que no hay otra cosa número 33 en la Argentina en esta cuarentena y seguimos haciendo cuarentena para estar bien y para vencer a este COVID-19 en casa hay que quedarse en casa y nada más escucha si te gustan estas conversaciones y querés hablar conmigo podés dejarme un mensajito también sabés que nos vamos a responder en el canal de YouTube María María suscríbete hacerme un like y también toca la campanita y de esa manera vamos a estar conectados vos y yo para charlar de todo esto que nos está pasando porque si es por hablar hay que hablar un montón nomás es que yo no lo quiero hacer tan largo pero hay para hablar de todo de todo bueno ¿qué estoy pensando? ¿qué voy a comer esta noche? estoy pensando y voy a pensar en un postre rico que me compré bananas y me compré dulces de leche y tengo crema y pensar en crear una comida y una copa para la ansiedad nos mata la ansiedad espero que estés bien te mando un beso María hasta pronto y hace un like dale y suscríbete así después seguimos conversando porque hay mucho para hablar pero mucho mucho un beso y suscríbete y suscríbete